Domingo 18 de Agosto, Destrezas en Arroyo Venado, Organiza Cardín 905, Lugar Club San Martín. 8 horas, izamiento del Pabellón Nacional, Pialada de Terneros, Concurso Riendas Mayores y Menores, Redomones Anotados para Casbas, Tergueira, La Prida, Las Flores y El Talar, con ficha 100 pesos. Gineteada de novillos con la soga, Almuerzo Criollo, Presentación de la Agrupación La Tranca, Aparte Campero, Prueba de Riendas Trabada, Animan, Coqui Balbuena y Cachito Mendoza. Entrada 200 pesos, consultas al 2923-643-188 o 2923-642-301. Domingo 18 de Agosto, Destrezas en Arroyo Venado. 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 Gracias.